Navidad Con campanas de este día hay que festejar Navidad, Navidad, porque ya nació Ayer noche, noche buena, el niño de Dios A por es que a Belén no queréis pronto llegar Seguirá aquella estrella que allí os guiará Llegándole veréis, dormido en su pajar Con su dulce sonrisa que allí esperará Navidad, Navidad, hoy es Navidad Con campanas de este día hay que festejar Navidad, Navidad, porque ya nació Ayer noche, noche buena, el niño de Dios A por es que a Belén no queréis pronto llegar Seguirá aquella estrella que allí os guiará Llegándole veréis, dormido en su pajar Con su dulce sonrisa que allí esperará Navidad, Navidad, hoy es Navidad Con campanas de este día hay que festejar Navidad, Navidad, porque ya nació Ayer noche, noche buena, el niño de Dios Navidad, mañana Gracias por ver el video.